El candidato a la alcaldía de Tuluá por el Partido Conservador, Jorge Castaño, entregó este fin de semana los avales a la lista de candidatos que avalan su gestión. En un sencillo acto protocolario, el candidato del cambio felicitó a los nuevos aspirantes al Consejo Municipal de Tuluá por la lista de alianza social independiente, ASI y el Partido Conservador colombiano, y les invitó a trabajar juntos para consolidar el sueño de ciudad. Todos estos amigos que quieren que el cambio de la ciudad, el desarrollo, la innovación continúe, están manifestando esto y nos acompañan los 17 precandidatos al Consejo que hacen parte de esta lista tan importante que hace pocos días se adherió a esta campaña que garantiza el cambio, que garantiza la mejora continua de nuestro municipio. Felicitarlos y decirles que están en la mejor lista, están en el mejor equipo, el equipo que de verdad le está demostrando a los tulueños la capacidad que tienen, la formación que tienen para colocar y generar esa calidad de vida que todos queremos. Hay que motivarnos de verdad, de corazón, a hacer las cosas bien para que hoy seamos los líderes y logremos esos beneficios y logremos esas oportunidades que queremos para toda la ciudadanía. El candidato hizo un llamado a que las campañas se realicen con respeto y con propuestas concretas para los tulueños. Y con respeto, con tolerancia, que sea de propuestas, porque es que hoy la gente quiere escuchar propuestas, no quiere escuchar ese tema negro, esas campañas negras, sino que nos dediquemos únicamente a ofrecerle cosas a ellos, cosas que podamos cumplir, que le podamos volver una realidad. Como lo he manifestado, que esos sueños que nosotros tengamos se los hagamos realidad para que ellos sigan creyendo en sus mandatarios. De esta manera, Jorge Castaño cuenta con un equipo de aspirantes que además le respaldarán en su proyecto de llegar a la Alcaldía de Tuluá.